Hola, ¿cómo estáis? En esta ocasión os voy a presentar esta unidad. Es un vehículo nuevo que tenemos en stock en nuestras instalaciones. Se trata de un CLA 220 CDI con un motor de 2.143 centímetros cúbicos y 170 caballos. Como podéis apreciar, viene con la línea AMG exterior e interior. La parrilla con el efecto diamante, con faros bisenón. Aquí podéis apreciar también los sensores de la ayuda activa de aparcamiento, el Partronic. Las llantas multiradio de la línea AMG. Como veis, en la parte exterior se puede apreciar el techo panorámico. Ahora os lo mostraremos. Esta unidad cuenta también con el paquete espejos. Al llevar la línea AMG podéis apreciar el acabado con el bordado en rojo, los asientos deportivos. Esta unidad cuenta con cambio automático. Lo lleva aquí en la parte del volante. También lleva el tempo MAP para el control de velocidad. Esta unidad cuenta también con navegador. Aquí ahora podéis apreciar el interior del techo panorámico. Las plazas traseras. Esta unidad también cuenta con el paquete de alumbrado y visibilidad. Lleva las luces de alumbrado en todos los tiradores y los huecos portaobjetos. La imagen de la parte trasera del exterior con las dos salidas de escape, la forma de las salidas de aire, dándole un toque deportivo. Y aquí podéis apreciar también el maletero. Muy bien, pues si estáis interesados en este pedazo de coche, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web. Muchas gracias.